Hola coquetas, los pantalones tipo cargo están de regreso y ganando terreno en el mundo de la moda. Estas prendas de vestir ofrecen la comodidad y practicidad que la mujer necesita para su día a día y aún así mantienen un estilo sofisticado que se adapta a diferentes ocasiones. Estos pantalones se caracterizan por su clásico diseño con bolsillos laterales, los cuales son una excelente opción para guardar los básicos del día. Además hay una amplia variedad de estilos para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo y personalidad. Coqueta, te invito a quedarte hasta el final de este video y suscribirte a mi canal. No olvides activar la campanita de todas las notificaciones para recibir más ideas y contenido como este. ¿Continuamos? Cómodos y perfectos para darle un toque fresco a tus looks, los pantalones cargo son una de las principales tendencias para este año. Aunque los colores predominantes son el verde militar y el khaki, también los verás en llamativos colores, lo que los hace una buena opción para salir de los clásicos jeans o pantalones que siempre usas y darle un estilo diferente a tu guardarropa. Si bien los pantalones cargo suelen ser sinónimo de estilo desarreglado, también se pueden usar con elegancia y estilo. Elegir el par de pantalones cargo adecuado es clave para conseguir un look elegante. Opta por un par de pantalones de corte recto con bolsillos amplios. Los pantalones con dobles bolsillos laterales son una buena opción para lograr un look clásico. Elige un par en color oscuro o neutro para conseguir un look más formal. Si eres amante de la mezclilla o denim, seguro encontrarás un par que se adapte a tu estilo. Como puedes ver, esta tendencia permite más combinaciones de las que te puedes imaginar. Combinar los pantalones cargo con la prenda adecuada es clave para conseguir el look que buscas. Úsalos con camisas de botones, tops, suéteres de punto y chalecos. Los zapatos también juegan un papel importante en la creación de tu look. Puedes usarlos con zapatillas, sandalias, zapatos oxford o mocasines. Y si quieres un look informal, opta por unas zapatillas deportivas. La clave está en probar un estilo que a ti te acomode. No tengas miedo de probar diferentes estilos para encontrar el que mejor te quede. Como siempre, muchas gracias coquetas por llegar hasta el final de este video. Y no olvides suscribirse. Nos vemos en el próximo video.